Campos Espinosa Consentimiento Poncillo Tú me quitaste el aliento Me robaste en un beso Mis suspiros y mis sueños Tan solo con mirarte Tan solo con probarte Tú te metiste en mi vida Como de juego entraste Y no encontraste la salida Te adueñaste de todo Me cambiaste la vida Con tu belleza y tu astucia Me enredaste Y de mí te adueñaste ¿Con qué derecho Obligas a mi mente Que te piense cada día Viví en la realidad Y ahora vivo en paz Me sacías desde aquel día Que yo te hice mía ¿Con qué derecho? Te adueñas de mi alma Mis latidos y mi cuerpo Me obligas a que seas Con mi único alimento Y ya no puedo Sacarte de adentro ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Me quitas el sueño Tú te metiste en mi vida Como de juego entraste Y no encontraste la salida Te adueñaste de todo Me cambiaste la vida Con tu belleza y tu astucia Me enredaste Y de mí te adueñaste ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Obligas a mi mente Que te piense cada día Viví en la realidad Y ahora vivo en paz Me sacías desde aquel día Que yo te hice mía ¿Con qué derecho? Te adueñas de mi alma Mis latidos y mi cuerpo Me obligas a que seas Con mi único alimento Y ya no puedo Sacarte de adentro ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Me quitas el sueño ¿Con qué derecho? Tú me quitaste el aliento Me robaste el beso Mis suspiros y mis sueños Y ya no puedo Más de mi alma Más de mi alma Más de mi alma Más de mi alma Tan solo comprobado Que se daquilo De hecho Te metiste en mi vida Como de juego entraste Y no encontraste la salida Te adueñaste de todo Me cambiaste la vida Vamos a la hora Vamos a la hora Me da una acción 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 Ahí cortemos Cómo hacías Cómo hacías Desde aquel día Que yo te hice mía ¿Con qué derecho? Te adueñas de mi alma Mis latidos Y mi cuerpo Me obligas a que seas No mi único alimento y ya no puedo